Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, pues aquí les traigo mi compra de esta semana en la farmacia de CVS. Estas ofertas estarán vigentes desde julio 11 hasta el 17. Aquí les voy a estar explicando cada oferta como la estuve realizando. Primero les voy a explicar cómo nos quedarían cada oferta individual y luego les voy a mostrar mi recibo porque estuve juntando varias ofertas. Así que voy a empezar por aquí de este lado con los Head & Shoulders. La oferta dice, voy a estárselos enseñando por aquí, aunque el periódico este está un poco borroso. Pero miren, la compra dice compra 4 y recibe 5 dólares en Extra Box. La oferta es límite de una sola vez. Vamos a estar agarrando 4, estos están a 2 por 12 dólares. Así que en 4 se nos hace una cantidad de 24 dólares. Para estos vamos a estar utilizando estos cupones manufactureros que salieron la semana pasada en el P&G. Yo voy a estar utilizando 2 de estos de papel, pero aparte se nos aplica también el cupón digital que es de 3 de descuento en la compra de 2. Así que aquí en puros cupones manufactureros serían 9 dólares de descuento. Así que bueno, descontando los 9 dólares de los cupones y también estuve utilizando un cupón de la máquina roja de 5 dólares de descuento en la compra de 20 para Head & Shoulders. Ahí descontando todos esos cupones me quedaba una cantidad a pagar de 10 dólares pero me regresan 5 dólares en Extra Box. Después de los Extra Box me quedan al final los 4 por 5 dólares. Al final me quedarían cada uno por 1 dólar con 25 centavos que se me hace un muy buen precio para estos Head & Shoulders. Aparte que aquí vamos a estar acumulando 24 dólares para el Club de Belleza. Si ustedes ya lo tienen un poco aventajado, es probable que ya con estos 24 dólares pues les regresen sus 3 dólares del Club de Belleza en lo que son de 48 a 72 horas. Por aquí vamos a seguir con esta oferta de lo que son los Garnier Fructis que vienen siendo estos de por aquí. Esos están a la cantidad de 2 por 7 dólares. La oferta dice compra 2 y recibe 2 dólares en Extra Box. Vamos a agarrar 2 a 2 por 7 dólares. Vamos a estar utilizando un cupón manufacturero de 3 dólares que nos salió en el save de julio 11 que viene siendo este por aquí. Vamos a estar pagando una cantidad de 4 dólares por los 2 Garnier Fructis. Nos regresan 2 dólares en Extra Box así que al final nos queda 1 dólar por cada uno que no es el mejor precio porque esos casi siempre nos salen completamente gratis pero ahorita vamos a juntar todas las ofertas y nos va a quedar todo a muy buen precio. Vamos con la siguiente oferta que sería en los 3M que vienen siendo estos por aquí. Yo estuve agarrando un acondicionador y un shampoo. Estos están en una oferta que dice a 2 por 10 dólares. Si compramos 2 recibiremos 2 dólares en Extra Box. La oferta es límite de una sola vez por tarjeta así que vamos a estar agarrando los 2 por 10 dólares. Vamos a estar utilizando un cupón manufacturero que nos salió en julio 11 que viene siendo este cuponcito. Vamos a estar utilizando también un cupón de 2 de descuento para 3M ese es cupón de la máquina roja y después de los cupones nos queda una cantidad a pagar de 3 dólares. Vamos a estar recibiendo 2 dólares en Extra Box así que al final de recibir la recompensa de 2 dólares estos shampoos nos quedan por tan solo 1 dólar por los dos o de tan solo 50 centavos cada uno que se me hace un excelente precio. Ahora les voy a dar el breakdown de cómo junté la oferta y me quedó súper súper bien. Ya juntando todas las ofertas aquí tenemos en estos Head & Shoulders tenemos 24 dólares más 10 de los 3M más 7 dólares de los Garnier Fructis vamos a tener por todo una cantidad de 41 dólares. En esta oferta estuve agregando aquí estuve agregando lo que son las Popcorn de la marca de CVS que estuvimos... que estos son los que estamos recibiendo completamente gratis esta semana todas debemos tener este cuponcito para las Popcorn gratis en la aplicación. Así que bueno, esas las agregué aquí tienen un precio de $2.79 Bueno, ya por todo se nos hacía un total de 41 por todos los shampoos más $2.79 de las Popcorn que esas casi no las vengo contando porque prácticamente nos quedan completamente gratis. Así que bueno, aquí vamos a descontar 27 dólares en cupones manufactureros que son todos los que ya les estuve mencionando son dos de este más el digital que vendrían siendo 9 van a ser este de 5 dólares para los 3M el de 3 dólares para los Garnier Fructis vamos a estar descontando también el de 5 de descuento en 20 para los Head & Shoulders vamos a estar descontando también uno de 3 de descuento en la compra de 18 para Haircare y los 2 dólares de cualquier producto de 3M aquí les voy a mostrar mi recibo cómo salió después de todos los cupones me quedaba una cantidad a pagar de 14 dólares aquí les voy a mostrar mi recibo vamos no sé por qué no quiero enfocar pero aquí se ven todos los cupones que se me estuvieron aplicando perfectamente bueno ahí ya se ve un poquito mejor están todos los cupones los digitales los de la máquina roja que vinieron siendo 27 dólares aquí yo estuve rolando 9 y 3 del Club de Belleza y 2 de los Carly Extra Box que nos estuvieron dando la vez pasada como el 1 de julio ahí vienen siendo 14 dólares en Extra Box así que aquí por 9 cosas yo estuve pagando 0 ni siquiera las taxas pagué y bueno este me regresaron lo que fueron 5 por los Head & Shoulders me regresaron 2 por los 3M y 2 por los Garnier Fructis ahí fueron lo que me regresaron 9 dólares pero en 48 72 horas voy a estar recibiendo 3 del Club de Belleza así que aquí por todo me estuvieron regresando 12 dólares en Extra Box quedando mi compra por tan solo 2 dólares o si los divido por los 9 productos me quedan a 22 centavos todos los productos bueno cada uno de los productos me quedarían por 22 centavos pero si los divido nada más en los puros shampoo ya que esta queda completamente gratis los shampoos me vienen quedando como en 25 centavos cada uno así que se me hace un excelente precio por aquí sigo con estas a ver vamos a ver si se enfoca ahora así porque le hice algo miren ahí está mi recibo más clarito es que le tenía en modo como si se vieran más personas pero bueno ahí está mi recibo más clarito si le quieren dar una checadita para que vean los cupones que estuvieron calificando y todos los que se me aplicaron bueno ahorita vamos con esta oferta miren ahorita como traigo el pelo rojo me estuve comprando esta para cuando me toque ya el retoque y este azul por si un día me da la loquera entonces me estaré pintando el pelo de azul así que bueno vamos aquí a explicar esta oferta esta oferta dice esta semana están a 2 por 20 dólares la oferta dice que si compramos este 2 recibiremos 6 dólares en extra box aquí me dio un total de 20 dólares como yo tenía una cajita un cupón de una cajita completamente gratis ese cupón me descontó la cantidad de 9 dólares pero yo también tenía un cupón que dice gasta 20 dólares en estos productos y te descuentan 6 dólares aquí les voy a mostrar mi recibo la compra está súper facilita si ustedes tienen los mismos cupones que yo el cupón de la cajita que me descontó 9 dólares el cupón de 6 de descuento en la compra de 20 aquí estuve dando nada más 4 dólares en extra box y me tocó pagar 1 dólar más 8 centavos de taxas aquí me estuvieron regresando lo que fueron 6 dólares así que mi compra queda por gratis con la ganancia de 1 dólar ya que estuve dando 4 dólares pagué 1 dólar y me regresaron 6 así que aquí me queda gratis con la ganancia de 1 dólar aparte estoy acumulando 20 dólares para el club de belleza y también estoy acumulando 2 tintes para cuando me den otra cajita de tinte gratis bueno más bien el cupón esta oferta dice que es la compra de gasta 30 y recibe 10 dólares en extra box yo decidí aprovechar los persil tienen un precio de 5.99 esta semana en CVS forman parte de la oferta de gasta 30 son muchos los productos que califican para esta oferta así que ya nos tocaría decidir cuáles son los productos que más necesitamos o cuáles son los que se adaptan más a los cupones que nosotros tenemos ahí están algunos de los este productos que están calificando y bueno yo estuve agarrando 4 persil a 5.99 cada uno también estuve eligiendo lo que son dos bolsitas de tiepods que son las que están aquí arribita y esas tienen un precio esta semana de 4.94 para la oferta de gasta 30 así que por todo ahí me daba un total de 33 dólares como con 84 por aquí les voy a mostrar mi recibo está súper facilita aquí estuvieron todos los cupones que estuve utilizando que también se los voy a mostrar por aquí estuve utilizando dos cupones para el tie estuve utilizando dos uno para cada bolsita estos salieron en el png de la semana pasada y también estuve utilizando este cupón del persil de dos de descuento en la compra de uno que salió en este libro de esta semana de este domingo julio 11 que es el libro que se llama save estuve utilizando cuatro cupones para el persil estuve utilizando dos cupones para los tiepods y aquí decidí dar 20 dólares en extra box que fueron los de la oferta de gasta 60 de la semana pasada me pasaron muy bien creo que estuve mirando ahí en instagram que a unas personas no les estaba pasando esos extra box pero a mí me pasaron perfectamente así que aquí para no pagar de mi bolsa yo decidí dar 20 por los 6 cosas estuve pagando un dólar con 84 centavos ya con taxes se me hizo un dólar y 99 centavos se me hizo muy buen precio aquí la oferta si no más este hubiéramos dado los 10 dólares en extra box estos productos nos vienen quedando a 1.97 cada uno haciendo la oferta como es como yo di demasiados extra box pues me queda este me queda la oferta súper bien a 1.84 este pero aquí si damos nada más los 10 dólares en extra box y nos toca pagar este como 21 dólares menos los 10 dólares en extra box nos quedan a pagar como 11 dólares pero aquí bueno pues nos quedan a 1.97 que tampoco se me hace nada mal el precio a mí se me hizo súper súper bien ahora voy aquí con esta oferta que es la oferta de los boost están a compra 4 y recibe lo que son 8 dólares en extra box aquí tenía varios cuponcitos de la máquina roja y también tenía varios cuponcitos este manufactureros que estuvimos recibiendo también esta semana ayer julio 11 están a compra 1 y el segundo a 50% si compramos 4 recibiremos lo que son 8 dólares en extra box este uno me lo cobraron a 9.49 el segundo a 4.79 este me lo cobraron a 11.29 y el segundo este más baratito a 4.79 ya por los 4 me daba una cantidad a pagar de 30 dólares con 36 centavos por todos así que bueno aquí vamos a descontar 2 cupones como este 4 de descuento en la compra de 2 ahí son 8 y vamos a descontar el cupón digital que son de 4 dólares también así que ahí son 12 dólares de puro cupón manufacturero vamos a descontar también un cupón de la máquina roja de 5 de descuento en la compra de 25 en Boost o proteínas este Milshakes también vamos a descontar un cupón de 2 de descuento para estos en específico ahí por todos los cupones después de usar todos los cupones me tocaba a pagar una cantidad de 11 dólares con 36 centavos eso pagaría de mi bolsa y aquí como vamos a estar recibiendo 8 dólares en Extra Box después de recibir las recompensas en Extra Box nos quedaría al final 3 dólares con 36 centavos por los 4 o de tan solo 84 centavos por cada producto aquí les voy a mostrar mi recibo y como yo nada más di 6 dólares en Extra Box me estuvo tocando a pagar una cantidad de 5 dólares con 26 centavos miren ahí están los 4 productos que estuve agarrando y los cupones que se estuvieron descontando ahí estuve utilizando 6 del Club de Belleza y me toca pagar una cantidad de 5.26 pero si hubiera usado los 8 dólares en Extra Box que me regresarían me estaría tocando pagar una cantidad de 3 dólares 36 centavos o 3.26 pero aquí quedan muy bien estos productos a tan solo 84 centavos que se me hace un precio maravilloso y miren les quería mostrar por acá como está mi estante está completamente vacío como dejé de cuponear casi por más de un año ahorita apenas voy poniéndome al corriente y voy cuponeando las cosas que más me quedan mejor aquí están esto es nada más de las compras que estuve haciendo la semana pasada y una semana anterior y por acá abajo tengo completamente vacío por acá tengo algunos shampoos y unas pastas dentales por ahí así que bueno espero muy pronto verlo más rellenito bueno chicas esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado espero que me regalen un like y nos vemos en el próximo video bye bye bye